Y, dígame, ¿cuánto tiempo lleva sin dormir? Bueno, mi hijo lleva dos días sin poder dormir, cada vez que duerme, tiene el mismo sueño. Se despierta gritando aterrado y dice. Que ella está aquí. ¿Quién? La niñera Candy. Mientras con el niño, en su mente. Candy está aquí. Candy está aquí. Me abrazará hasta matar. Me cuidará hasta morir. Candy está aquí. Candy está aquí. Lo repetía sin parar en su mente. ¿Qué habrá pasado con él? ¿Por qué está así? Hola amigos y fans de los Crepys. Sean bienvenidos a este Creepypa. Está decidí hacerlo, ya que muchos hacen sus propios Creepypastas. Y yo hice este sin más que perder el tiempo. Comencemos. ¿Qué hora? Uf, cinco minutos más. Ezequiel, levantate ya mismo. Sí mamá, cierto, hoy es el último día de clases, ya tendré vacaciones de verano la pasaré en grande, jugando videojuegos, viendo nuevos programas en la tele, y haciendo un viaje, con mis padres hacia la ciudad que no duerme, estoy listo, para conocerte, Nueva York. No me perderé. No me perderé ni un segundo. Ezequiel se preparó para ir a la escuela. En la primaria, a pesar que no hizo amigos ni en el jardín de niños, eso no impedía a que sea feliz, siempre le veía lo positivo al colegio, a su casa y a los profesores y profesoras. Además, él era conocido como el calmado de la clase, no se juntaba con nadie, y era muy obediente lo que le pedían los maestros, la directora o sus padres lo hacía. Siempre hablaba con ellos. Que bien, la salida que empiece las vacaciones, Ezequiel estaba a punto de salir del aula, ¿hasta qué? Ezequiel. Sí maestra Carolina. Yo te agrado. Claro que sí maestra, ¿y por qué lo dice? Es porque llevo trabajando como maestra de química por 20 años y siento que no inspiro a nadie, me siento sola todo el tiempo. No está sola. Sí lo estoy. No lo está maestra, tiene sus compañeros de trabajo y es la mejor maestra de química que he conocido. Smith, gracias Ezequiel. Ezequiel avanza y abraza a su maestra. Adiós maestra Carolina, nos vemos en tres meses. Adiós Ezequiel. Bien empezaron las vacaciones, voy a ver Discovery Kids, jajajajajajajajajajajajajajajajaja, que loco últimamente los nuevos episodios de Peppa son graciosos. Sí, empezaron nuevos episodios de los mini Beat Power Rockers, estoy ansioso, Fritz, Fuzz, guau, no sabía que Fuzz tenía una personalidad disco, sé quiénes son los personajes principales, pero por qué ponen a Candy, es molesta. No es que la odie, sino que no me agrada y solo porque convirtió la guardería arcoiris en una guardería rosada y ahogo a los rockers con tanto canto y afecto cariñoso, no le da el derecho de hacer que los rockers se adapten a su forma de ser. Me pone furioso. Otro hermoso día soleado el sábado, iremos yo, y mis padres a Nueva York, solo falta tres días. Ezequiel. Sí, mamá. Puedes ir a la tienda a comprar un kilo de pan, la gaseosa y el vino. Sí, mamá. Ezequiel al ir a la tienda a hacer los mandados. Rayos que larga fila. Solo habían cinco personas luego que acabara ya era su turno. O la quisiera un kilo de pan, una gaseosa de lima y un vino tinto. Sí, niño ya te voy. Guau, qué disco tan colorido. Ezequiel mira el disco de un programa conocido por los niños. Señor. Sí. ¿Qué es eso? Es un nuevo episodio de un programa llamado Los Minuit Power Rockers. ¿Y por qué está en un disco? No lo sé, un niño de los años lo veo en medio de la cera, y salió corriendo y yo lo levanté, y sin saber por qué, lo llevé conmigo no pude venderlo así que lo puse como disco gratis, pero nadie quiso llevarlo. Puede dármelo a mí. ¿En serio niño? Sí, además a mí me gustan los Minuit Power Rockers. El señor de la tienda, se puso contento de deshacerse de un disco viejo para él, pero nuevo para Ezequiel, luego de terminar con las compras, mamá. Sí hijo. ¿Puedo ver la tele esta noche? ¿Ya limpiaste tu habitación? Sí. ¿Ordenaste tu ropa? Sí mamá. ¿Tus juguetes y útiles escolares? Sí mamá ya lo hice. Está bien hijo, puedes ver televisión. Gracias mamá. Ezequiel besa la mejilla de su mamá y se va a su cuarto. Guau estoy emocionado, estoy emocionado, fue una buena idea llevar el disco en una bolsita. Al sacar el disco eran los mini Beat Power Rockers, la tapa del disco o la portada era rosado con un gran corazón con los pequeñines, mío, Carlos, Wat, y Fus. Pero en vez que estén sonriendo estaban aterrados con la mirada pálida y lágrimas en sus ojos, y en medio del gran corazón estaba la cosa más extraña que vio Ezequiel. La niñera Candy y Dolores con un brazo Candy, lo rodeaba detrás de Dolores y sonreía, y Dolores sonreía con mejillas sonrojadas. Eso era raro pero Ezequiel le dio por igual. A ver, que lindo disco, que gracioso parece que rayaron el disco usaron un marcador negro, espero que funcione, solo le marcaron los ojos y el resto está bien todavía sirve. A ver. Ezequiel pone el disco en la videograbadora, la intro no era como siempre. La intro comenzó con la guardería arcoiris y un canto dulce, era de Candy ella cantaba la intro pero aparecía. En todas las escenas con los pequeñines y con Dolores una escena por fuera avanzan hasta que se abrazan, y se besan. WTF. Que acabo de ver. Empieza el episodio, en un día hermoso, en la guardería arcoiris el lugar estaba perfecto Dolores estaba feliz, pero era una felicidad muy diferente al que tiene normalmente incluso hablaba mucho por el celular. Si claro el trabajo va bien y tu estas disponible. Si, que bien saber eso. Con quien esta hablando Dolores, allá se esta hablando con Jay. Bueno me puedes hacer un favor. No ese favor pero disfrute lo que hicimos tu y yo. Deberíamos repetirlo algún día. Esta noche no podré lo siento, ay que buena decisión tome, ahora que Jay confesó que jamás le guste, y fueron cuatro meses de lágrimas y corazones rotos. Pero cuando tu llegaste a mi vida. Me hiciste muy feliz, y no sabía que te gustaba yo, y no pudiste decirlo solo porque no te conocía bien y tu tampoco. Bueno que dices puedes cuidar a los pequeñines mañana. Si. Genial. No se que sucede y que pasa pero me parece nuevo. Al día siguiente los pequeñines estaban tocando sus instrumentos la costumbre que tenían ellos. Hasta que... Ya llego. Dolores va hacia la puerta. Hola. No se veía que estaba pasando, pero ella estaba hablando. Qué bueno que viniste te encargo a los bebés, yo iré al dentista a que me saquen las muelas del juicio. Puedo contar contigo. Candy. Si Dolores, por algo son las amigas con derechos. Gracias te encargo la guardería. Dolores se va de la guardería arco iris, pero sin antes darle un beso a Candy en su mej... Creo que ya sé por qué dejo el disco en medio del camino, veo que tiene contenido inapropiado para algunos televidentes, Mejor lo saco. Ezequiel presiona el botón de expulsar. ¿Qué? No sale, ya sal ya, porque no sale, en fin. Tendré que verlo todo. Bueno adiós Dolores. Candy cierra la puerta y pone una sonrisa como de costumbre. Hola. Los rockers ponen una mirada de molestos. Me extrañaron bebés. No le dicen nada, la expresión de Candy cambió. Pequenines. Qué grito me asustó. Los rockers miran a Candy. Escúchense que no les agrado por como soy, y yo no puedo cambiar como soy, intenté por muchos meses, y meses y meses, pero no resultó nada, y créanme, he tratado y tratado nada, así que, nunca fui niñera sustituta de ninguna. Recuerda, guardería solo de esta y claro pequeñines, solo quería que me amaran, pero nunca pasó eso, para mí fueron cuatro meses de rechazos y soledad y me dolió, mucho. Pero todo cambió, cuando estaba en el bosque, vi a Dolores llorando, pensé dos cosas, o fue regañada por la gran niñera superior o perdió a alguien especial en su vida. Así que me acerqué. Hola Dolores, ¿por qué lloras? Primero no me dijo nada y luego. Oh, hola, Candy. Hola Dolores, ¿qué pasa? Y ahí termino conmigo. Ah, ah, ¿y qué hiciste? Él confesó, que jamás le guste, me dijo que no quería verme nunca. ¿Y por qué dijo eso? Me dijo que todo el tiempo, se trató, de una apuesta, y, 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 y. Dijo que soy una idiota y una ingenua. Dijiste apuesta, ¿qué apuesta? Si fingía llevarse bien conmigo por dieciséis años no le pasaría nada, a sus seres queridos a su casa yo que le le, y confesó que jamás sintió nada, excepto que solo le caí bien, y nada más pero de repente terminó conmigo, borró mi número de sus contactos y ahora estoy aquí. Sola. Y les diré bebés, no me gusta lo que pasó. Puede que no somos amigas ni siquiera nos hablamos, pero solo pensé en aconsolar a Dolores y lo hice. Deje que lo sacara todo, sus llantos serán fuertes, a pesar que mojó, mi hombro con sus lágrimas y mocosidad. Lo siento Candy. Descuida, tengo muchas camisas rosadas, no pasa nada. Pero tú estarás bien, después de lo que pasó. Dolores trata de calmarse. Escucha Dolores, sé que no nos conocemos, ni siquiera nos hablamos, pero quiero hacer algo al respecto, oye podemos hablar mientras vamos a tomar un batido de frutas, ¿qué opinas? Yo conozco un sitio que hacen buenos batidos, y no tienes que traer nada, yo invito, si tú quieres. Bueno, me gustan las frutas y los batidos, por como estoy, ahora quiero tomar un batido, seguiré. Grandioso. Y desde entonces, niños, yo y Dolores fuimos conociéndonos. Hablábamos sobre todo, nos decíamos todo, que nos gusta, como nos trató la vida, a pesar que ella seguía en la secundaria, y aún no se graduó, pero yo ya lo terminé. No era motivo de burla. Luego me llevó a su casa, y conocí a su familia, y se preguntaran cómo no lo arruine. Porque cuando fuimos a tomar un batido de frutas, le dije a Dolores, porque a mí me gusta el color rosa, y cuál es la razón en por qué siempre pienso, en conejos y arcoiris, pero ella me enseñó que la vida, es más que conejos y arcoiris, y amar el color rosa, se trata de ser mejor con los demás, de estar con la familia, y estar con buenas influencias, conociéndolos. Al oír todo eso, sentí algo que jamás había sentido, un sentimiento, que no creí que tenía, pero no lo saqué, lo contuve, y conocí a su familia, su casa y su sobrino. Y cuando estaba oscureciendo. Bueno Dolores, me gustó conocer a tu familia, tus padres son agradables, con las visitas. Lo sé, siempre tratan bien a los invitados, y por eso los amo, sabes que Candy. ¿Qué? Me gustó conocerte mejor, deberíamos estar conociéndonos más seguido. Te puedo dar mi número. Espera, tú tienes teléfono. Sí, lo tengo, toda niñera debe llevar teléfono y siempre estar preparada, le di mi número, y desde entonces hemos estado saliendo muy seguido, hablamos mucho por el celular, y siempre me despedía de ella con un abrazo. Y pequeñines puede que no les guste a ustedes. Los rockers ponen una mirada de perturbados, y Ezequiel pone una mirada de, oh Dios mío. Y se preguntarán que estuvimos haciendo yo y Dolores. Se los diré. Nos encontramos en el parque, quería hablar conmigo. Hola Candy, quiero decirte algo. Si Dolores dime lo que sea. Dime, ¿tienes consejos de cómo aliviar un corazón roto? ¿Por qué? ¿Por qué vi mi celular y olvidé borrar las fotos con Yelly? Y ahora me duele el corazón. Ah, bueno puedes borrar las fotos ahora y superar la pérdida, o puedes tratar de hacer algo al respecto, y si tú no puedes pídéselo, alguien más. Bueno, no sé dónde va Yelly cada semana, sale de la casa y vuelve en la noche, incluso lo rastreó pero resultó que tiró su chit, en un bote de basura, cambió su número, y ahora no puedo saber dónde va, por eso, Candy puedes hacerme un favor. Si Dolores, ¿qué quieres? Quiero que tú observes a escondidas dónde va Yelly, y me digas a dónde va él, toma te doy un lápiz y papel, anota o dibuja un mapa del lugar dónde va él cada semana. Candy, sin saber qué pasaría. Tú y yo somos amigas ahora, hasta yo haría lo mismo por ti Candy. Está bien Dolores. Le responde con una sonrisa. Gracias Candy. Con mucha alegría, Dolores le da un abrazo de koala y besa la mejilla de Candy. Bueno, me voy a la guardería. Candy se sonroja poniendo su mano en su mejilla izquierda. Bueno, hora de trabajar. Bien, es Candy, hola, ¿cómo estás? Bueno, ya lo encontraste, sí, grandioso. Ahora estoy trabajando, no creo que sea. ¿Qué necesitas decírmelo ahora y por qué no lo dices ya? ¿Necesitas decírmelo en persona? Bueno, si termino antes podré salir y verte, ¿te parece? Sí. Bien, bien, en el parque, a la noche, entendido. Bueno, son las ocho y no está Candy. ¿Qué será eso que quería decirme? Que no pudo decirlo en el celular. Hola Dolores. Dios, Candy no te aparezcas por sorpresa, casi se me sale el corazón. Lo cien. No te disculpes, y bueno Candy, ya vine, ¿qué quieres decirme? Que vine aquí en la noche. Ya te dije que encontré a Jay. Si solo fue eso, entonces, claro que me dijiste. Candy parecía tímida, como que le costaba hablar. Si era eso me voy. Espero no era por eso que quería. Entonces, ¿qué quieres decirme? Candy se queda callada moviendo sus ojos de un lado a otro. Bueno, em bueno, em, bueno, em, em, em. Escucha, Candy, sé cómo se siente no poder hablar en medio de un sitio oscuro cualquiera. Se calla, o sea, yo también tuve dificultades al hablar con mis padres al decirles que no pudieron asistir a la guardería en Navidad. Pero era porque... Candy. Eso quería decirte, pero no podía decirlo, así que, lo demostré. Candy se da media vuelta. Y entenderé que no quieras que te vea, jamás. Candy sale corriendo, hasta perderse de vista. Bien hecho, Candy, no puedo creer que hice eso. Ahora arruino una amistad, mi primera amistad, y la arruine. Nunca querrá verme, ni yo podré verla. Ahora estaré siempre sola, muy sola, extremadamente sola. Quisiera no haber hecho eso, mi teléfono. Hola. Hola, Candy. Oh, oh, hola, Dolores. Qué bueno que respondiste. Puedo explicarlo, sobre él. No hace falta, Candy, de hecho, besas bien. Gracias, la goma de mascar me ayuda mucho. Y calma, Candy, aún podemos ser amigas. En serio. ¿Aún quieres que sigamos siendo amigas, a pesar de eso? Sí, Candy, y podemos ser amigas con derechos. Sí, podemos ser eso. Genial, si quieres puedo ir a verte. Candy se sonroja. Em, 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 sí, Jaylee. Sí, qué bueno que dijiste sí, porque estoy en la entrada. Pequeñines, esa parte no la diré porque tienen mucha inocencia que conservar. Fue la mejor noche de mi vida. Me pregunto qué hacen las amigas con derechos. ¿Qué aroma? Buenos días, Candy, estoy haciendo el desayuno, toma. Muchas gracias, Dolores. Es lo menos que podía hacer, tú me ayudaste mucho, y Candy. Sí, Dolores. Yo, te, quiero. Yo también te quiero. Dolores y Candy se abrazan. Rayos, se me hace tarde, ah, Candy, dijiste que ya encontraste a Jaylee. Sí. Quiero que busques el mapa que dibujaste. Sí, Dolores. Aunque no la dibujé todavía. Me voy a la guardería. Dolores se despide de Candy abrazándola, y sale de su casa. Qué bueno fue tener a alguien en mi casa, me sentí menos sola, bueno a dibujar. Y cuando estaba en casa, bebés, busqué el lápiz y papel que me dio Dolores, y dibujé el sitio que Jay, va todas las semanas, y se lo di a Dolores, le di cuando me beso la mejilla, y créanme que me gustó, y hacemos todo juntas lo que sea. Los rockers se van a tocar sus instrumentos. Pequeñines, puede que no me quieren, y nunca tendré una guardería propia, y para todos, siempre seré molesta, pero cambiado gracias a Dolores. Los bebés tocan sus instrumentos sin escuchar a Candy, la mirada de Candy cambia. No me gusta esto, siento que algo malo va a pasar. El barrio, y con señalar a los rockers, los inmoviliza, los rockers no se podían mover. Bueno bebés, quise tenerles paciencia, pero veo, que no me dieron opción. Griten todo lo que puedan, nadie van a oírlos, y porque tenerles piedad puede que me guste el amor y la pasión, pero ustedes son egoístas y mal agradecidos, así que bebés les enseñaré lo que me hicieron sentir todo el tiempo. Candy avanza hacia Watt. Watt esto es por no haberme apreciado. Con una mano agarra a Watt por el cabello, y arranca sus bracitos y piernitas la hemorragia la mata rápido. Fuss esto es por no dejarte abrazar. Revuelve el cabello de Fuss sacando un encendedor. Toma esto niño mal agradecido. Rompe el encendedor cayendo la gasolina, y con chasquear los dedos suelta una chispa incendiando la cabeza de Fuss. Fuss grita y corre, su cabello y su cabeza se estaban quemando, salpicaba sangre por el piso, hasta que Fuss cae al piso muerto con quemaduras de octavo grado. Mio esto es por no aceptarme tal como soy, o como era, una niñera atenta y cuidadosa. Con mover su mano derecha, atrae una luz eternitosa, y un rayo potente, golpea mío convirtiéndole en polvo. Y Carlos, puede que me apreciaste lo que quisiste, pero abusaste de mi dulzura. Demasiado tarde para tus disculpas. Candy saca un cuchillo dentro de su vestido, Carlos grita mientras Candy hunde su cuchillo, cortando la panza de Carlos y apuñalándolo, riéndose a carcajadas, Carlos exhala su último grito y muere. Esto es divertido, debí hacerlo hace mucho, hacer daño se siente bien, oye te gustó el episodio, te gustó esto. Candy se ríe a carcajadas, cortándose el cuerpo se reía a cada corte. Ezequiel estaba horrorizado, hasta que... La cabeza de Candy cae al piso, tenía la boca cortada y los ojos sacados, la pantalla hace un lento acercamiento. Te gustó el episodio. Comiéndose la pantalla terminando el episodio. Qué horrible episodio, qué aterrador, que aún no termina. Dolores llega a la guardería viendo en su alrededor, un silencio, hasta que ve a los rockers y a Candy muertos. Oh Dios mío, qué desastre. No sintió miedo, solo se acercó a la cabeza de Candy. Candy qué te pasó, qué pasó aquí, Candy esto tiene algo que ver, por qué lo estuvimos haciendo mal. Dolores toma la cabeza de Candy, al salir de la guardería ella estaba ensangrentada. Estaremos siempre juntas. Sonríe saliendo de la guardería y Candy, giña el ojo derecho y termina, sin antes un mensaje con sangre. Gracias. 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 pentruca. Gracias. tus madres. Somos. Sí, Leonardo. ¿Cuánto tiempo llevas detrás de Khan? Ezequiel dime mamá. Y a mí también. Somos tus madres ahora. No, no lo son. Ezequiel sale corriendo, Candy y Dolores avanzan. No, no, no puede ser real, que es este lugar. Ezequiel se tropieza con algo y se golpea la cabeza. Ouch, mi cabeza, ¿dónde estoy ahora? Parece una habitación pero no es mi habitación, ¿y por qué no me puedo mover? Hola. Oh no. Hola cielito. Candy, Dolores, ¿dónde estoy y por qué no me puedo mover? Bueno, estás en mi casa. Y tú eres nuestro hijo. Y no te puedes mover. ¿Por qué? Eres un bebé envuelto en una manta. ¿Qué? Tengo las manos chiquitas, al menos los ojos puedo mover y la boca, ¿por qué hacen esto? No es obvio, queremos tener una familia propia y tú eres nuestro hijo. No lo soy, ¿dónde están mis padres? Ja, ja, ja. ¿Por qué se ríen? Hay que enseñarle. Sí mi amor. Candy saca dentro de su vestido, dos cabezas humanas. Mamá, papá. Sí pequeñín, tus padres nos dieron autorización de tenerte como nuestro bebé y ahora eres nuestro hijo. Ezequiel le salen lágrimas en sus ojos. Ya hijo, no llores, créeme que no será fácil tener una nueva familia. Yo estaré cuidándote siempre. Y yo. Si quieres, llámame mamá Candy. Y a mi mamá Dolores. Y para ayudarte a dormir. Te cantaremos esta canción. Candy está aquí. Candy está aquí. Candy está aquí. Te abrazaré hasta matar. Te cuidaré hasta morir. Candy está aquí. Candy está aquí. Lo cantaban sin parar, haciendo que Ezequiel oiga zumbidos en su cabeza y cerrara sus ojos fuerte. Eh, estoy en mi cama, qué alivio. Ezequiel se da la vuelta. Hola hijito, soñaste lindo. Ezequiel suelta un muy fuerte grito. Ezequiel qué pasa. Su madre viene a su cuarto y trata de calmarlo. Hijo, hijo, hijo soy yo hijo. Calma, calma. Ezequiel abraza a su madre y tiembla al mismo tiempo. Ya, ya, ya hijo, ya. Solo fue una pesadilla. Y desde ese momento. Ezequiel hora de ir a la escuela. Su mamá ve a su hijo mal descansado. Ezequiel, ¿qué te pasó? Parece que no dormiste nada. Ezequiel, Ezequiel, dime algo. Ezequiel Leonardo Gutiérrez. Ezequiel estaba en cama en posición fetal, con los ojos colorados pero en su mente. Su madre se acerca. Hijo, ¿qué pasa? No le dice nada, pero ve un montón de papeles de su cuaderno, había dibujos y una canción. ¿Quién es Candy y por qué dibujaste una mujer cubierta de sangre? Porque ella está aquí. ¿Quién? Hijo, ¿quién? La niñera Candy. Me tiene preocupada, muy preocupada, hablaré con Jorge. Y eso pasó doctor Chester. Ah, ¿en serio? Sí, mi esposo me dijo que solo está pasando por cambios de personalidad por el desarrollo, apenas comía, no iba al baño, y al entrar a su habitación lo encontré dibujando con crayón, personas, personas que jamás vi. Y le pasó lo mismo ayer en la noche y decidí llevarlo al psicólogo, tuvimos que cancelar el viaje a Nueva York. La ciudad que no duerme. Exacto. Bueno señora Gutiérrez, solo diré que lamento por lo que está pasando, y su hijo estará mejor en una semana, haré todo lo posible para curarlo. Gracias doctor, gracias y mi nombre es Susana. Bueno la veré en una semana señora Susana Gutiérrez. Si hasta entonces. No, no, no es real, no es real. Hola niño. Ezequiel ve al doctor. Bueno luego de ver tus dibujos, y escuchar información de tu madre, dime quiénes son estas personas. Con solo ver sus dibujos. Aleja eso, aleja los ojos. Ya niño, no tienes que asustarte, solo quiero ayudarte, pero no puedo ayudarte si no sé quiénes son estas personas. Son, son, son. Dolores y Candy. ¿Y de dónde vienen? De un disco. ¿Un qué? Ezequiel le cuenta al doctor Chester lo que le sucedió, pero lo toma como una broma. Ahí en serio niño, un debé no puede hacer eso, parece que estabas durmiendo con la tele encendida, le suele pasar a cualquiera, debiste soñarlo. No lo soñé, fue real. En serio, fue real, hasta me dijeron eres nuestro hijo, y querían una familia propia, y al despertar y darme vuelta Candy estaba en mi cama sonriéndome. Desde entonces no puedo dormir, cada vez que duermo sueño con ellas, pero en diferentes sitios, en el parque, en la playa, en el colegio, pero con un ambiente oscuro, hasta me dijeron que me cuidaran siempre, no me abandonaran, y dañaran a quien sean capaz de separarnos y apartarnos. ¿Separarnos? Sí. Bien, creo que ya sé cómo ayudarte, usualmente necesito la autorización de tus padres, pero esto es una emergencia. ¿Qué cosa? Un lavado de memoria. ¿Cómo? Con un casco borra memoria, antes de ser psicólogo yo era inventor y perfecciono un casco borra memoria, puedo usarlo en ti y ayudarte a olvidar lo sucedido, ¿qué dices? Si así puedo dormir, hágalo doctor. Bien si es tu decisión. El doctor Chester iba a salir del cuarto y dejar solo a Ezequiel. Pero, ¿qué? Las luces parpadean. ¿Qué pasa doctor? Creo que el generador está fallando. Fallando. Escucha niño, no tengas miedo. Y se fue la luz. Calma niño, iré a revisar el generador y buscaré el borra memoria, no te asustes, ns, no me, ah. Note que doctor. Doctor. Las luces vuelven y Ezequiel grita aterrado, el doctor estaba muerto su corazón atravesado y sus intestinos en el piso. ¿Qué, qui, 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 quién hizo esto? Hola Ezequiel. Ezequiel mira atrás, y queda paralizado. ¿Qué pasa no te alegra verme? Y a mí. Ve que Candy tenía en la mano izquierda sangre y Dolores tenía de la mano hasta el brazo sangre. ¿Por qué hicieron esto? Porque te dijimos que siempre te cuidaremos y nunca te abandonaremos. Y nosotras como las únicas entidades oscuras, que les gusta el amor y la pasión, estaremos contigo por siempre. Y déjame decirte que esperamos amarte y que tú también, porque el anterior no quiso que lo amáramos a pesar que sus padres siempre estaban ocupados y le prestaban poquita atención, él aún los amaba y se deshizo del disco y nuestro amor. Pero tú nos conservaste, cualquiera que conserve el disco, será nuestro hijo o hija, no importa por cuántas cosas pasemos o que nos pase o que tan grande sea la familia, también los amaremos y nuestra experiencia de niñera siempre nos pone en listas. Si quieres Ezequiel, podemos darte un hermanito. Un hermanito, se van a robar a un niño. No tantito, podemos hacértelo, pero será tu decisión. Eh, no gracias, soy feliz como hijo único. Y no quiero un hermanito sobrenatural y espantoso. Bueno es tu decisión. Pero mis padres no lo aceptaran. No sabemos por eso les hice olvidar que tienen un hijo. ¿Hiciste qué? No era eso o solo incendiar la casa con ellos adentro. ¿Y ahora dónde viviré? Vivirás con nosotras, en tu casa. ¿Cómo si viven ellos? No por mucho tiempo. ¿Por qué lo dicen? Porque sé que todo saldrá de acuerdo al plan. ¿Qué plan? Ya en casa de Ezequiel, su padre estaba jugando a la lotería, sin recordar que tuvo hijo y el número ganadores. Su papá se puso muy feliz, se ganó la lotería de 10 millones, más un viaje gratis a Nueva York. Su mamá también se puso contenta sin recordar nada sobre Ezequiel. Al día siguiente empacan lo necesario para mudarse, se despiden de la casa. Y ahora es nuestra casa. ¿Qué hicieron? No hicimos nada, solo fue suerte. Si vamos a estar en tu mundo, mejor hacemos esto. Candy y Dolores toman la forma de los padres de Ezequiel. Ezequiel las mira atónito. Ahora sí seremos una familia feliz. Y desde entonces cuatro días pasaron y ahora Ezequiel vive con quienes eran sus padres, Susana Namaria Gutiérrez y Jorge Gerardo Gutiérrez. Las niñeras oscuras y sobrenaturales, Candy y Dolores. A pesar que Ezequiel estaba tranquilo y hablaba con sus no padres. Y díganme cómo fue que me encontraron en el psicólogo. Muy fácil hijo, solo entramos al mundo de los sueños y salimos por el oído de un paciente dormido. Qué genial. Lo sé. Toma Ezequiel el desayuno. A pesar que Dolores tiene la forma del papá y Candy tiene la forma de la mamá, Ezequiel era infeliz. Ezequiel se te hace tarde. Sí gracias por avisar, ya me voy a Dios. Y desde hoy y para siempre, Candy y Dolores o las entidades oscuras Candy y Dolores cuidaron y amaron a Ezequiel, nunca se deshizo del disco y nunca tuvo la vida normal de siempre. Bueno espero que les haya gustado. Sé que fue larga, pero quise hacerla larga, y perdón si no tuvo un final aterrador, pensaba poner un screamer, pero luego me dije mejor no. Pero bueno, saludos a todos ustedes a mis suscriptores, a mis youtuberos, y a todos en la ciudad, denle like, comenten y espero que sigan viendo mi contenido, su apoyo y su like me dan ánimos de seguir en el Youtube. Y bueno gente, hasta el siguiente mes, adiós, chao. 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 Gracias.